Me llamo Iñaki, soy vasco y soy de izquierdas. Mi haita era de aquí y mi madre era andaluza. Soy de eso que aquí llaman el quinto espacio. Cuando algunos pintaban en las paredes la mili con los milis, yo ya era antimilitarista. No era fácil serlo en este país. Soy de los que aprendió feminismo con las once de Basauri, aunque mi hija me ha enseñado muchas cosas también. Llevaba en el coche la pegatina de nucleares no gracias, cuando a algunos eso del ecologismo ni les sonaba. Y estuve con mi sindicato en la huelga del Euskaldun. Nunca me gustó la violencia de ETA y tampoco me gustaban Felipe González y sus pistoleros. Cuando el 15M, yo también salía a la calle con mi hija y era de los que veía alcoholetas en la tele. Después, no me pude creer que Podemos, los míos, ganaran las elecciones en Euskadi. Sé que hoy son tiempos difíciles para el quinto espacio en Euskadi, pero a mí no se me olvida quién dio la cara y quién dijo lo que había que decir. Y quién dice hoy lo que hay que decir. A mí no se me olvida quiénes son los míos.